Se tiene una circunferencia del centro Q y radio V. Se levanta QP, se levanta QP, aquí está, se levanta QP de manera perpendicular, o sea que QP es perpendicular a esta circunferencia, perpendicular, y por un punto B de la circunferencia puede ser acá, un punto B, podría ser de cualquier parte, yo lo voy a poner acá por ejemplo, acá, es un punto B, un punto B de la circunferencia, se trata de la tangente BC, la tangente BC sería esta de acá, una tangente de la circunferencia sería esta de acá, esa sería la tangente, ahí está, digamos que llegaría hasta acá, esa sería la tangente BC, ahí está, ¿qué más? Dicen que Q vale 5, o sea, esto acá es 5, vamos a poner acá, esto es 5, y BC vale 8, o sea, ahí está tangente, esta tangente mide 8, calcule BC, BC sería justamente todo lo de acá, ese sería justamente lo de acá, en esta distancia, ese sería, entonces fíjense, vamos a resolver lo mismo, acá lo que tenemos que recordar es lo siguiente, en el plano, si nosotros tenemos una circunferencia, y acá hay una tangente, ¿qué es lo que nos recomiendan? El centro, se una justo al punto de la circunferencia, ¿por qué? Porque el ángulo de acá, ¿cuánto va a ser? 90 grados, entonces eso es lo que vamos a hacer acá, vamos a unir este punto, que es el centro, al punto B, entonces acá se va a formar un ángulo B, 90 grados, ahí está, un ángulo de 90 grados, pero esto acá es el radio, mide, muy bien, ahora como PQ es una perpendicular a este plano, entonces este ángulo acá también es de 90 grados, ahí está, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, mide, es unir este punto, lo voy a unir acá, y si este punto lo uno acá, entonces aquí se va a formar el problema de 3 perpendiculares, o sea que el ángulo de acá va a ser un ángulo de 90 grados, ahí está, teorema de 3 perpendiculares, es decir, en la parte de atrás se ha formado el triángulo D, P, C, es un triángulo que se ha formado así, así es, P sería este punto de acá, B sería el punto de acá, y C es el punto de acá, entonces el X justamente sería el de acá, ahora, ¿quién es todo esto de acá? El video 8 sería esta parte de acá, necesito solamente este valor de acá, y ya con eso resuelvo el problema, pero ¿qué sucede? Acá aparece un triángulo, ¿cierto? Acá aparece un triángulo, mide, ese triángulo estaría así, veamos por acá, esto es 5, aquí está P, aquí está Q, B, y acá está 2, este sería el 92, este triángulo de acá, con este triángulo de acá, entonces diríamos que acá se llama un Y, aquí está el Y, entonces acá lo pongo el Y, este Y ¿cuánto sale? Y al cuadrado sale cuánto? 29, ¿por qué? Sería el Y al cuadrado igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, con pitágoras, entonces sería nuestra primera ecuación, pero como yo me hiciste calcula el X, ahora si en este triángulo aplicamos el término de pitágoras, ¿cómo sería acá? ¿cómo sería el pitágoras D? Sería X al cuadrado es igual a Y al cuadrado más 8 al cuadrado, X al cuadrado, ¿esto cuánto vale? ¿esto cuánto es? 29 más 64, ¿y cuánto es 29 más 64? 93, o sea que X sale raíz de 93, esta sería nuestra respuesta, ¿sí? ¿es cierto? ¿tómenos con ustedes?